qué tal amigos ya estamos aquí en la montaña ahí quedan los coches el aparcamiento estoy en la cresta del gallo hoy hay muchísima gente supongo que han venido algunos por motivos como los míos yo por ejemplo tenía que traer a mi primo que viene aquí a pasar el día con los scouts del barrio y nada vamos a dar una vueltecita por aquí a ver que nos encontramos a ver si encontramos algún bicho y bueno y también voy a hacer una bajada por una senda que me gusta mucho y pues nada para que la veáis y bueno así paso yo también el rato mientras que espera que mi primo haga sus actividades y que lo recoja luego a las 4 así que nada vamos a hacer un poco de tiempo por aquí vamos a ver cosas ya en la salida encuentro cosas aquí súper locas un árbol protegido hay un montón de estos este está seguido pero bueno hay una intención se van plantando esquejes al menos alguien lo intenta aunque es verdad que esta zona está súper lejos de la ciudad y aquí para subir con la con el coche lo que sea que si sube todos los días estas ruinas así como está ahora él mirad aquí parece romero y no pino vamos a coger la ruta vamos a coger una ruta que por aquí y vamos a subir a esa roca de ahí vamos a ir para allá seguimos por la ruta pero lo mejor para para coger la buena ruta la buena senda es atravesar por aquí y campo a través no os ligueis con los caminos que os llevan a la perdición hay que subir por aquí y por aquí hay gente andando hay un sendero que hace un montón de curvas bueno nosotros vamos campo a través a lo loco veis campo a través ya llegamos al camino ya llegamos al sentido veis lo que os decía va dando ese va haciendo ese para que no hayan subido tan empinado y quitando la cuesta pero bueno estos primeros tramos yo lo hago modo cabra estos primeros tramos yo lo hago como haría una cabra y ya estamos casi en la cima hemos atravesado un poco y ya estamos casi en la cima ahora si este a ver por ahí se puede atravesar pero no me fío yo hay mucha mala hierba y se puede resbalar por el camino hostia no mira este camino alternativo vamos por aquí un camino alternativo hostia este dronco que escalera esta siguiente hay que escalar esta siguiente hay que escalar hermano hostia que me voy para atrás estamos llegando a la cima estamos llegando a la cima esto es lo que se ve en la parte de atrás de la montaña como están esa parte de ahí que vemos como está llena de cultivos a ver si vemos algún bicho por aquí esto tiene que ser una cueva de arañas o no sé acá a ver qué más pero arañas hay seguro hay de las arañas por ahí más agujeros y ya nos estamos acercando a la zona de los escaladores normalmente la gente llega a esta zona y anda un poco por aquí y se vuelve por aquí por atrás pero hay otros lugares mira hay peña que está más loca hay unos más locos que otros y eso la gente que no investiga mucho pues llega hasta aquí y luego vuelve pero yo yo hoy quiero enseñar a una ruta que está muy chula para bajar en la montaña y que está justo en la cara trasera de esa roca grande que antes os he enseñado que os he dicho hasta ahí vamos a llegar bueno pues justo está por aquí hay dos personas arriba en la montaña seguramente sean escaladores que se van a subir ahí escalando por la parte de atrás ahora lo vamos a ver yo escalar no escalar no yo solo bichos pero para encontrar bichos por aquí la sierra de la cresta del gallo es impresionante aquí sí que hay yo he enseñado algún animal en el canal un día hubo un águila hemos visto otro tipo de de aves del mismo de la misma rama ¿no? cernícalos ojalá ver un gavilán algún día y este tipo de aves sí que se encuentran por aquí por esta sierra hay algunas vamos a seguir estamos llegando a la hacienda aquí saltamontes hostia vayas aquí vayas un buen lugar para esperar a los pájaros seguro que alguno viene a comerse alguna valla y esto cuando llegamos aquí que es el final bueno por aquí se puede continuar andando pero está aquí la parte donde se encuentra el sendero que os quiero enseñar hoy hostia aquí hay una roca también es verdad que los escaladores no creo que les guste mucho que venga aquí la meña bueno por aquí están los escaladores se ven las cuerdas y normalmente escalan en esta pared en esa pared también he visto alguno escalar pero nada yo no sé sobre esto solo soy un mirante y aquí comienza la ruta que quería mostrar en el vídeo bueno vamos a bajar por aquí salud y esto pues también hay que bajar escalando un poquito haciendo cosas más más light las zapatillas que llevo repara peligro mira por aquí hay otra pared donde la gente escala esta es la cueva este sitio es muy bonito yo ahí no me atrevo hace falta mucha concentración un rodillazo te revienta un codazo te revienta te caes y tienes que manejarte con la cuerda peligroso de cojones pero no esta gente es medio especialista la gente que sube aquí ya es medio especialista tiene que saber de qué va la cosa porque madre mía esto es peligroso ahí están abajo a compañeros nunca solo voy a hacer esto solo porque si no madre mía hoy a lo mejor no pero vamos a encontrar gente haciendo actividades muy guapas eso seguro bueno ya no vamos a encontrar a nadie más pero nos llevamos eso nos llevamos la imagen yo me cago yo me cago encima yo me cago encima bueno por aquí sigue el sendero venimos de ahí iremos para acá es que como voy voy chorreando pero bueno es que no se nota es que aquí rodea tanta vegetación tanta naturaleza tan buena temperatura que es que no se nota bueno estoy escuchando unos pájaros estoy escuchando unos pájaros que parecen interesantes pájaros que no veo en la huerta habitualmente a ver si se dejan grabar a ver Dios Dios en realidad no se va a ver un carajo no se va a ver un carajo del sendero pero bueno yo voy por aquí andando voy hablando y ya está es que la ruta esta no tiene nada más que esto esto es lo interesante de la ruta que bajas por ahí bajas por ahí pim 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 hostia una ardillita una ardillita una ardillita una ardillita es una ardilla bastante grande se está moviendo entre las ramas a ver si la puedo enfocar bien uff que ganas de enfocar una ardilla que rabia el no poder enfocarla en el viaje de Toledo ardillita me está mirando me está mirando me está mirando chavales ay el contrafoco parece ser que está comiéndose algo ardillita ahí está vamos a ver se va a ir la ardilla van a venir los borrachos y se va a ir la ardilla bueno, seguimos eran escaladores van ahí con todo su equipaje de escalada y ya pues este es el sendero está muy bien marcado o sea que no no hay problema para bajar hay más senderos este por aquí también es para subir al igual que este que estamos utilizando para bajar pero también está este que da otra cara de la montaña aquí estoy haciendo el descenso de la montaña 27 años después de que saliese el Windows 95 ahí es nada ahí es nada y yo con 30 FPS en la cámara bueno ni tan mal 30 FPS a 1080 ni tan mal que espacio en que lugar el que quiera tranquilidad por aquí la tiene seguro y ya esto acaba aquí este camino realmente acaba aquí es muy pequeñita esta montaña apenas en su altura máxima hay 528 metros de altura se ve el sol pero vamos estábamos por ahí arriba no en mucha distancia por aquí se ve un poco más veis estamos por ahí arriba hemos bajado justo de ahí arriba o sea de arriba del pico no hemos bajado desde ahí y ahí esta cara por la parte trasera es por donde estaba escalando la chica que es lo que me parecía tan peligroso y nada es poquita altura son 528 metros en el nivel más alto obviamente desde aquí desde el nivel del mar entonces desde aquí hasta ahí habrá no sé serán 50 50 metros de altura como mucho y ya pues el que hace esta pequeña rutita ¿no? este pequeño paseo pues se viene aquí al comedero y se llena la panza hostia hermano lo que nos hemos encontrado bueno chavales costumbres prehistóricas también nos encontramos en la montaña ya sabéis que aquí hay de todo es diversidad pura diversidad algo natural ¿será comestible? no lo sé aquí me voy a colocar por ahí pero viviros comer y tocar un rato la guitarra y hacer tiempo hasta que mi primo acabe esta parte de aquí es buena 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 con el solazo que hace hoy madre mía oye si está especial aquí a la orilla del camino esta es amarilla y he visto más he visto más aquí hay otra y hay un montón por aquí un montón de setas aquí el que entienda de setas se pone las botas mira ahí hay otra yo no sabía ni que había setas he visto una mujer por ahí antes que estaba adogiendo setas y me dice ¿esto es comestible? yo pues no lo sé yo no sabía decirte si es comestible aquí me he venido a un lugar que está bueno ahí hay un camino pero eso está un poco alejado del camino de los caminos principales al menos y hay por aquí un encino es pequeño se ve pequeño todavía pero aquí hay bellotas ¿sabes? aquí hay bellotas claro así que me he encontrado ante la ardilla esa y esa pues se alimentará de de los encinos de la zona imagino también además de otras cosas que desconozco ahí esta bellota está para coger esa de ahí está para coger claro yo voy por aquí y tengo la sensación digo hostia que se me caiga una piedra encima me cago en ti por cierto mira que piedra piedra amarilla luego se lo paso aquí y digo me cago en ti como se me caiga una encima hay un montón de piedras de peñascos que parece que se han ido cayendo ¿no? de la cima pues mira esta loco mira esta mira el perusco este de ahí que lo varó el árbol mira el pedazo de perusco que frenó el árbol flipa como el señor de los anillos como Aragón ves esa piedra la piedra cayó desde allí y siguió el camino y hizo aquí una curva luego vino por aquí se llevó estos árboles por delante y vino por aquí y se quedó ahí encanado la piedra la piedra la piedra